A ver, a donde caemos? No hay buenos contratos Pues podemos hacer este si quieres, mira Ok Yo todavía no salgo, hasta la pantalla negra Ya? 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 Vamos a... Ya, ya Ya Va No hay sparelli, no hay sparelli No hay sparelli, no hay sparelli No hay sparelli, no hay sparelli, no hay sparelli No hay sparelli, no hay sparelli Para llegar rápido, we No van a matar Sí, no, está bien lejos We, lo ganaron Lo ganaron Alguien lo decía Maiden, maiden ustedes, maiden ustedes No hay sparelli No hay sparelli Sí llegan amigos Sí Sí Ahora pues sí llegan Sí Lo que opinan es Paqui Sí Paqui 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 Sí ¿La que? ¿Aquí te estás lagueando? No Si, a la otra vez vi que traías taquetla ¿Solta? Creo que... ¿No te volvía? ¿Vale? No sé, güey Vas, vas, vas ¡Vale, güey! Agarrala, amoroso Para la ciudad No se nos mande para... Acá está chingada todavía ¿Qué pego con las armas, güey? Están c**eras, ¿no? El se... Si, están bien c**eras ¡Venga, güey! ¿Qué pego le hicieron al juego? ¿Por qué? No sé, güey, siento... Ay, voy a cajar las placas. Esta la echas, ¿no? Creo que estamos juntos. ¿Sabes qué ha pasado también, poye? Que desde que no jugamos con Chávez, güey, los pinches Logs nos han tocado todos estúpidos, güey. Sí, güey. La última vez que ganábamos fue con Chávez. Fue con Chávez, güey. Que ese güey se baja al nivel bien cabrón, güey. La netflix, güey. La netflix. La netflix. Ahí atiende ahí arriba. A cambiar en kills. Con razón, el pincher. Vamos a estar enamorado de esos pedos, güey. Este... ¿Estoy bien? Yo estoy bien él y atrás. Ese él es tuyo, ¿no? Falta. Tiene que llegar, ¿no? Venganse, ahorita compramos... Vamos a comprar acá, ¿no? Ahí está el que marque. Vamos a comprar acá, güey. Acá hay otro más. ¿Paso por ustedes o qué pedo? Sí. Sí. Ya, güey. Venga, ven acá, ven acá, ven aquí. Ahí, güey. Parale, ven aquí. ¡Outright! ¡Vete, güey! ¡Ese es mío! ¡Es ahí! Ah, güey, ya te vas caminando, mamá. Vamos a ver quién ha escopado en la caja. Ya es merecido, ¿sabía? La verdad es que sí, igual le hubiera hecho la misma, güey. A ver quién ha escopado en la caja. Él les deja el dinero. Él les deja el dinero. ¿Pasa por tipo aquí? Bájate hasta abajo para ponerle... un tropi. ¿Quién quiere placas? Yo traigo el chaleco. Voy a... Lleve el Ellie al otro Ellie. Ellie, ¿tú tú qué? Bájate. Llega este conmigo, alguien. A ver que me lleves el Ellie, ¿cómo? Tú lo ves. Voy a bajar. Sí, güey. Llega este tú. Voy a llevar el otro. Rey de todos. Nuestro amigo. Vamos, vamos, vamos. Bastura. Qué es bueno, chancho. Re-e-e-e-to. We need recon here. U-A-V-A-V-A-O. Vamos, vamos. Vamos alex, B-B-E-R-U-A-V. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos alex, B-B-B-N. Lo tenemos que acostumar. Vamos a conectar. Vamos a conectar. La puerta de acá eh 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 A ver mi nuevo lleva Ya tengo un Lili Le dejo el Lili acá arriba Ok Vete, vamos a hacer un Lili Ahí dejé un Lili arriba eh Para que lo agarre Salve, salve Ojo, pero hay UAB wey That seat's mine It's better selfie I'll get a sec Tienes enter el mapa eh Hay otra, hay otra, si quieres Hay otra, si quieres Hay otra corta ahí wey Ok Well then it's marked ¿Quieres agarrar? En azul Eh, no sé, como ven ustedes Dale, dale Como ven Agárrala wey Agárrala, agárrala No va por mi wey Ya fue el tío Se mandó al gas wey Gracias mamón No, no te, no te, no te No te Ah, desee Este es el Este es el Un chingo, el jefe factoría ¿Puedo hacer algo ahí, Pui? Traigo, yo y yo avanzado Ahora lo eres, vamos Órale wey Eh, práctico En militares En militares Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Es el equipo completo Es el equipo completo Váense a Lely Váense a Lely Váense a Lely Váense a Lely Yo creo que Ah, ahora que vamos a dar un equipo wey Hay wey Pa'qui, Pa'qui, Pa'qui Pa'qui, tengo miedo Ya wey Salvame Pa'qui Salvame Pa'qui Ya Pues tiré el avanzado tío Para ver a que pedo que hacemos ¿Lo tiro? ¿Lo tiro ya? No, tiré, 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 tiré ¿Abramos la lupa esa o yo no? Friendly advanced UAV on the top Ah wey, dale, dale, dale Pista Dale sal de minas wey 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 No, 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 no Oye, no hay nada David David wey Está yo ahí Dale sal de minas wey Dale sal de minas wey Dale sal de minas wey Ah, dejaba irme por el lado Felicita Tapio Terrebonate Dale sal de minas wey Just go put on a base wey Monte 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 Voy por la otra eh, ah bueno, todavía no Y ahora sí voy por la otra ¿Qué está para aquí? Está Virgen aquí, ahí el ritador puede Muy bien, está lo agarro Déjalo caer yo al punto, déjale tiro Eh, va a estar la alta peligrosa eh En la, en la... Vamos a los camiones Vamos a comprar los dos Te va a dar muy chiquito eh, vamos a comprar Dale, 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 dale I'm your pilot Que va a dar muy chiquito Te va a dar muy chiquito Vamos a comprar los dos ¿Vale? 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 Usted Vale, ok ¿Vale? Sí ¿Vale? Puede ser ¿Quién quieres? ¿Compren? O traigo en JB ¿Vale? Ah, me traigo en el barzón No, tengo la barzón 12 veces alvaro wey, pues se llegan a matar a este cabrón Te hago un poco de dinero para revivir, no? Dame 700 para que se me atrague Lleganos Tu selfie, wey, tu selfie El que venga apagando Ah, lo están dando, lo están dando Estoy muerto Son todos, wey Son todos, repito, es el squad completo A lo mejor saben que cierra allí, wey Por algo que hayan campeado hace rato Puede ser Ahora puedo salir del Gulag, wey, para comprar dinero de las armas acá, wey Acá está Virgen, wey, hay que lootir a este pedo, wey Mira Yo llevo una, wey Ah, mames, wey, te di primero, cabrón ¿Puedo comprar este topo aquí? Si Toma tu selfie Paz de verga Pendejada de juego No me sale, no me sale, broma Para matar Deja mi baro, pa' Todo mamon Todo mamon Cobrarte C30 Y, faltaron 1400 Cometa C30, wey, verdad Vamos a atacar No, pues para comprar el drop, wey Para que este wey se gustee Se gustee voy a caer en el barrio voy a traerlos en el barrio no puede que nos mantenga nos mantenga la puerta de dinero la puerta de la moto los marcos están vendidos la puerta de la roja tiene esto no, 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 no voy a llevar esto voy a llevar al lado Seguimos, yo no ¿Quieres tu drop, güey? ¿Puedo ir a comprarlo, güey? Eh... sí, güey, pero ya va a ir Ah, yo no sé cabrón, ahí Pues debemos ir por ese, güey, vamos a hacer uno Acabemos Le va a caer la chuta Y ese helicóptero que traigo ya está bien boteado, güey, eh ¿Va a ir por ese, güey? No, güey, fue el drop No, güey, por ese, güey Scrub el contrato, ya está terminado ¡Friendly UAV, por aquí! Hay un bonte, agarra Agarra ¿Te lo compré eso, qué pedo, güey? Sí, traece la... La caja ¡Sortenlo! Es el rey, güey, es el rey Tenemos doble premio, doble premio Tiene que vayamos por él, ¿eh? ¡Vamos! No puedes por él ¿Qué arma tiene el retentor? Ah, ya está bien lejos de ese, güey, güey Voy a tirar... Pásame una... ¿No tienes una bullfrog? Una bullfrog, sí, güey Stunner y... Ah, pues... Ven, salte, salte Te voy a... voy a usar en el heli ¡Vamos a ir por él! ¡Vamos a ir para él, pero... Pero bueno, vamos a... Vamos a ir por él... ¡Vamos a ir por él, pero bueno, vamos a ir por él! ¡Vamos, vamos a ir por él! ¡Vamos a ir por él, por él! ¡Qué guayoso, güey! ¡Pues que guayoso! Sí ¡Vamos a irnos de compañero! ¡Ahí vamos ya! ¿Qué siguiente güey? Todavía que te doy una picherma, mamón No, no, no seas mamón güey, no seas mamón güey No quiero que se destruya este pedo A él le disparas güey Güey pues hasta donde se fue este mamón ¡Cámbiame si quieres! Último cargador y cambie ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, dale, fue allí! ¡Ya está rojo, eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Vamos a bajar? Ya revivió ¿Lo metió por atrás? Aquí viene otro güey acá, viendo esa güey acá Lleguen más güey, ¿eh? ¡Bien, ¿qué es su equipo? Ahora otro rey atrás güey Entonces vamos por estos güeyes otra vez Un otro de marcas Ya me dio la madre al el camión güey, el sabato ¡Paso, paso, paso! ¡Vente de pollo! Sí ¿Pasa por mí? No, misil, misil Me destruí el L ¡Dale, dale! ¡Tenlo también el camión que te vaya! ¿En placas? Por cagaparlo güey ¡Pero cagaparlo güey! ¡Pero cagaparlo güey! ¡Palo, ven! ¡Cuidado! ¿Alguien tiene placa? Ya wey, me caí arriba Que hay una wey ¿Se quieren caer aquí? Ah wey, yo digo que hay que movernos, no? ¿Hacemos esa? Hola Pues no me sale un chingo de feria Bueno, todos son un chingo de feria Necesitamos una tienda Urgente wey En un control Ay Un poco del carro Yo digo que esta tienda, no? Como ven Escuchando respiración, Rental Perdón, 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 es que estoy arreglando Mi Siempre es lo mismo con este men Cállese Ok ¿Sabes que wey? De sal de minas nosotros ya sabemos que no había nadie Podemos ir hasta allá atrás Quien sabe Agarra la bandera Hay un camión ahí, eh No Algo ¿Héakah Un poco antes ¿No? Y Esclare la medida La Másala por aquí Si Voy a rodar con tu No hay No me había disparado, eh, está bien Va a tirar un Jedi, güey No, dale Tiro tuena avanzada, güey Hay chingos de perro Requesting area, recon ¡Cómale su cel! ¡Cómale su cel! ¿Escuchamos a ese güey? Dame dinero, pa' aquí Oye, ahí está, güey Ahora, güey, está volando Lo ejecuté, güey Todavía sigue otro güey, ¿no? Güey, ejecuté a este pobre güey, eh Aquí hay un chaleco ¿Lóquen ya listo? ¿Puedes tirar otro A.V. o en el plano? Ten 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 ¿Cabarán? UAB en el A.O. Ok, ok, ok Güey, es que güey Trae dos, creo, porque ¿Qué pedo, güey? Ah, sí trae dos Lo ejecuté a este Lo ejecuté a este ¿Tienes guay? Liarfrán Olvidó ¿Luego? Ehhhh cambiando canta bro tell me eso es lo mascado Yo le di, lo deje una bala con la San Supra Brothers y me voló a mi que es eso Yo lo digo A ver, esa es cuando salgas ya 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 es por revirre ahi viene 啊 ahi viene la gente ahead Aquí hay un wey, aquí hay un wey ¿Dónde? Ahí, ahí, aquí, en azul No mames, que mamada wey, se cambió Me dispara a otro wey eh Ya tenemos gente, ya tenemos gente rodeando, no sé, por pesar de mina wey No me vas a comer de aquí ya Tira a un, tira a un leorado, no? Tira a un leorado, pero... Ah, no mames Tira, 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 yo lo ribo, yo lo ribo ahorita Ya estabas que irme Nooo, las armas... Vamos a secar ya Tira a un leorado Me dispararon de ya de la izquierda wey Gas es inbound, marking you safe zone I'm still standing Ya caíste Paco? Ya wey, no tengo nada de... A ver, wey, wey ¿Te tienes wey? Es una goledisima ¿Qué hacemos? Caí una caja, eh? Quiero que tire el avanzado, qué pedo ¿Tienes avanzado? Sí wey Ah, tíralo ¿Matamos después? ¿Matar el primero o no? Hay que... hay que... hay que golearlo Hay que golearlo, definitivamente Tira Tira, ha sido rico ¿Pero le disparé? ¿Esta roto ahí uno? Kotex, front Ah, que bajo yo Que verdad, un wey? Ahí va a ser el otro Ya maté uno Ah... Caí Bueno Güey, esta muy raro este pedo, eh ¿Tienes dos placas? ¿Un loco? No, vale ¿Qué tengo? ¿Quieres? Dos placas sí, wey Gracias ¿Quieres palacio? Ah, un poco Para que tengas los detalles Lanzo... ¿Me las invisto? ¿La lanzo? ¿La lanzo? Ah... Fíjale, wey Ok No te ni... ni pedo, tu... Oye, no tenías que haber caído, wey Nada más tenemos que esperarlo en la altura, wey Quedamos contra... ¿Qué? ¿Tres equipos, no? O sea, muero contra tres Digo... cuatro Ya se están dando la madre en comisaría Cuatro y en tres equipos Quedamos contra puros solos, wey Quedamos puros solos, wey Quedamos puros solos, wey ¿Quieres dar tu logrado? Agárralo, wey Porque no hay nadie, wey Es el único ¿Lo vas a agarrar? Ya lo agarré, ya lo Ya lo agarré, ya lo Quedamos contra puros solos, wey Tengo un sniper a la izquierda A la izquierda A la izquierda En ciento cincuenta y cinco Ataquete Muevete, 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 wey No te quiero decir Solo yo, wey Ponte a tres, wey A 130, a 130, a 130, a 130, a 130, wey Atrás de árbol Muevete No quiero, wey No te vayas a caer ¡Sale la roca! 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 No despeguen atrás, wey No despeguen a la derecha, wey No lo veo, wey Ya lo viste, ya lo viste, wey ¿Donde? ¿Donde es? ¡Marcalo, wey! ¡Marcalo, marcalo! Ahí ya ¡Sale la roca! Por marca morada, wey Por marca morada Hay un wey de arriba, eh Esa el sniper de arriba Wey, le lanzo el air strike Rotamos por la izquierda, wey, ¿va? Va, dale, dale, dale Ya, ya, ya Sile de eso, ¿qué? Tiene que morir ese wey ¿No sale el light pack? ¿No sale el light pack? No sale el light pack No sale el light pack Ya queda uno, wey Ya queda uno No sale el light pack No sale el light pack ¡Live el light pack! ¡Trané un backing! P ¿Vieron seguido mis indicaciones de ganarme? No P Oye, no nos envió, wey Pero pues ganaron, wey Pero nos bendiste, wey. ¿Entiendes? No, entiendes. Jajaja, macaquiño. Este fue el que... Fue el fin, wey. Te cambié. No había ganado con este monito. Esta bien perro, wey. ¿Cuántos kills? Como 6, creo. Ajá. A ver. Si, 6. Mira, chingo de daño, wey. Neta, soy una maquinada. Jajaja. Jajaja. Cinco de rateros de kills, wey. El paqui, wey. No mames. Está muy cabrón, wey. Si, wey. ¿Mate a un chingo, wey? No me están en las cuentas. Pues es que sin nada destruyes... Este... Carros, wey. No.